Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a estar haciendo una comparación entre el iPhone XS y el iPhone XS Max en 2021. Estos son el iPhone XS y el iPhone XS Max. El iPhone XS es el más pequeño y el iPhone XS Max es el más grande. Aquí para que miren la diferencia de tamaños. El iPhone XS tiene una pantalla de 5.8 pulgadas. Mientras que el iPhone XS Max tiene una pantalla de 6.1 pulgadas. Las dos pantallas son super retina. Tienen una alta definición de imagen. Cuenta con colores vivos, colores bastante bonitos, sin llegar a saturarlos demasiado. En el físico ya fuera del tamaño son exactamente iguales. Aquí cuenta con su switch para activar el silencio. Sus botones para bajar volumen, bajar y subir el volumen. Por aquí arriba tienen una antena en los dos dispositivos. En la parte de abajo también tienen otra antena para la conectividad. En la parte de abajo se ven exactamente iguales. Tienen otra antena aquí. El micrófono que es el más pequeño, aunque en el iPhone XS Max es un poco más grande. Tienen su entrada Lightning. Y acá a la derecha tienen el parlante, que en el iPhone XS Max también es un poco más grande. Más adelante vamos a mirar a ver si de pronto porque el iPhone XS Max lo tenga más grande va a sonar más duro. Ya lo vamos a ver. Los dos cuentan con Face ID de segunda generación. Aquí tenemos este notch que tiene la cámara de 7 megapíxeles en cada uno de los dispositivos. Esta lucecita que estás viendo por aquí es el sensor del Face ID. Como ya les había dicho, el Face ID en estos iPhones es de segunda generación. En la parte de atrás pues tienen sus dos cámaras. También por aquí tienen un micrófono para cancelación de ruido y para cuando estemos grabando video. Por aquí nos encontramos con el logotipo de la marca y con la palabra iPhone más abajito. Ya para la parte de arriba pues no tenemos nada. Solamente tenemos una banda para la señal en los dos dispositivos y nada más. Como ya les había dicho, este es un Face ID de segunda generación. Y eso lo que significa es que vamos a tener un poco más de ángulos de desbloqueo a comparación con el iPhone X, por ejemplo. Ya que el iPhone X tiene un Face ID de primera generación. Entonces, por ejemplo, en algún caso que tengamos el dispositivo acostado en la cama o en una mesa o algo así. Podríamos desbloquearlo estando exactamente así como están en este momento. Ahí como pueden ver desbloquea bastante rápido. Vamos a hacerlo otra vez. Ven, ahí desbloquea bastante rápido. Ya que para sumarse por un ladito es suficiente para que el Face ID te reconozca. Hablando un poco más del Face ID, el Face ID funciona muy rápido. El Face ID es bastante seguro, funciona bastante bien. No importa si de pronto estás como en un lugar muy oscuro o en un lugar con mucha iluminación. Que si te está dando, por ejemplo, el sol en todo el celular o algo así, no vas a tener ningún problema para desbloquearlo. Estos dispositivos cuentan con el procesador A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM en cada uno. Con 4 GB de memoria RAM es capaz de mantener las aplicaciones abiertas por bastante rato. Con estos iPhones no vas a tener ningún problema al momento de estar viendo series, películas, al momento de estar tomando fotos, al momento de estar grabando videos, al momento de estar viendo las redes sociales. Al momento de querer abrir las aplicaciones funciona bastante rápido, es bastante fluido. Vamos a abrir aquí diferentes videos en YouTube para que vean el rendimiento. Mira lo rápido que cargan los videos. Vámonos ahora a Shorts, a los videos cortos de YouTube. Con ninguno de los dos dispositivos vas a tener problemas de lagueo o de ralentización. Todo funciona bastante rápido en cualquiera de los dos. Mira nada más lo rápido que cargan los videos. Vámonos ahora a Facebook para que miren el tiempo que tarda en cargar. Todas las publicaciones cargan bastante rápido, los videos cargan bastante rápido, las fotos cargan bastante rápido. Al momento de publicar fotos, videos, carga bastante rápido. Aunque también es dependiendo un poco de la conexión a internet que tengas. Pero pues en este caso yo tengo una conexión a internet un poco malita, digámoslo así. Y aún así mira lo rápido que está cargando todo. Vámonos ahora a TikTok. Ya que últimamente utilizan muchísimo TikTok. Igual aquí en el iPhone XS. Mira lo rápido que abre. Así que al momento de estar viendo las redes sociales, ya sea TikTok, ya sea el Facebook, ya sea el Twitter o sea la aplicación que sea. No vas a tener ningún problema en cuanto a rendimiento. Nada más mira lo rápido que abre el Instagram. Igual aquí en el XS. Abre bastante rápido. Miremos acá los videos de Instagram. La pantalla en estos iPhones tiene unos colores bastante bonitos, bastante vivos. Este es un video en 4K. El brillo en estos dispositivos sube bastante alto. Los dos tienen como la misma capacidad de brillo. Aunque sinceramente no estoy muy seguro en esa parte. Pero pues de igual forma los dos tienen un brillo bastante alto. En el momento que estés por ejemplo de noche en un lugar muy oscuro o algo así, puedes bajar el brillo que también es un brillo bastante bajo. Aunque por alguna razón me da como la sensación de que en el iPhone XS Max el brillo está un poco más alto a comparación con el iPhone XS. El brillo está completamente abajo y se ve un poco más oscura la pantalla. Así que no sé sinceramente a qué se debe a eso. Pero en el iPhone XS Max está un poco más iluminada a comparación con el iPhone XS. Y ya los dos tienen el brillo al mínimo. Con cualquiera de estos dos iPhones vamos a tener el modo oscuro. Vamos a tener el Night Shift. Que el Night Shift lo que hace es colocar la pantalla un poco más cálida. Y esto pues nos ayuda en la noche principalmente cuando estemos en la oscuridad. Nos ayuda a cuidar un poco más los ojos. Y también tenemos el Truton. Ya en cuestión de sonido los dos tienen parlante estéreo. Uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba. Vamos a mirar aquí una pequeña prueba. Primero vamos a escuchar el iPhone XS Max. Y ahora vamos a escuchar el iPhone XS. Y pues bueno como ya acabaron de escuchar. Si hay una diferencia bastante grandecita en cuanto al sonido. En el iPhone XS Max se escucha bastante fuerte. En los dos se escucha bastante fuerte. Pero en el iPhone XS Max se escucha mucho más fuerte. Pero los dos tienen una calidad de sonido bastante buena. Pero de igual forma ciertamente en el iPhone XS Max que es el que tengo en la mano en este momento. Es el que suena más fuerte. Ya en cuanto a juegos pues he jugado todos estos juegos que estás viendo aquí. En los dos dispositivos. Y con ninguno de estos juegos he tenido ningún problema. No he tenido problemas de caída de fotogramas. No he tenido problemas de ralentización. No he tenido problemas de lagueo en ninguno de los dos dispositivos. En estos iPhones todavía se puede jugar cualquier juego literalmente sin ningún problema. Aquí como pueden ver estoy jugando SuperSurf. Y como les digo no he tenido ningún problema en ninguno de los dos dispositivos. Caídas de fotogramas, ralentización, lagueo. No he tenido ningún problema de esos en ninguno de los dos. En este momento en mis manos tengo el iPhone XS. Vamos a mirar el juego de Minion Rush como corre. Por ahí derecho miren ustedes mismos la calidad de la imagen que tiene. Los dos ya están actualizados a la última versión de iOS 15. Con estos iPhones vamos a tener todas las novedades de iOS 15 disponibles. Como lo que es el Live Text. Que si por ejemplo apuntamos con la cámara algún texto que tengamos. Algún número de teléfono directamente desde la aplicación de la cámara. Vamos a poder copiarlo, traducirlo, compartirlo, entre otros. Lo mismo si tenemos alguna captura de pantalla. Podemos seleccionarlo, podremos copiarlo, traducirlo, compartirlo, entre otros. Lo mismo con el iPhone XS. En caso de que tengamos algún enlace podemos previsualizarlo desde aquí. Sin tener que salirnos de la aplicación de fotos o de la aplicación de cámara. Con estos iPhones vamos a tener los modos de enfoque. También vamos a tener diferentes modos de micrófono. También vamos a tener modo de retrato para las videollamadas. Ya sea en FaceTime o en WhatsApp. Entonces ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues bueno de hecho ninguna. Ya los dos dispositivos cuentan exactamente con el mismo procesador, la misma cantidad de memoria RAM, la misma cantidad de almacenamiento. Los dos cuentan con sus doble cámara de 12 megapíxeles y cámara frontal de 7 megapíxeles en los dos dispositivos. Así que en pocas palabras, la única diferencia que hay entre uno y el otro es el tamaño. Ya que uno es de 6.1 pulgadas y el otro es de 5.8 pulgadas. De resto no hay ninguna otra diferencia. Es exactamente lo mismo. Simplemente que uno es más grande y otro es más pequeño. No es más. Y bueno, entonces voy a dejar el video hasta aquí. Recuerda suscribirte. Muchísimas gracias por ver. Regálame un like. Y nos vemos en un próximo video.